Dícese que una mujer cuando salía de su casa, vio a tres ancianos de barbas largas y blancas sentados en el jardín de su casa y dijo, no sé quiénes son ustedes, pero deben de tener hambre, por favor pasen que les daré algo de comer. ¿Está el hombre de la casa? preguntó uno de ellos, a lo que ella contestó, no, no está. Entonces no podemos entrar, dijeron los ancianos. Al atardecer, cuando su marido llegó a la casa, la señora le contó lo sucedido. Y este le dijo, ve y diles que yo estoy en casa y que los invito a pasar a los tres. Consecuentemente, la mujer salió y los invitó amablemente a que pasaran. Nosotros no podemos ser invitados a una casa juntos, dijo con determinación uno de los ancianos. ¿Por qué? preguntó la mujer muy intrigada. El anciano, con la barba más blanca, respondió, su nombre es riqueza, dijo señalando a uno de ellos. Y señalando al otro, agregó, su nombre es éxito y el mío es amor. Ahora ve con tu marido y decidan a cuál de nosotros prefieren invitar. Cuando el marido escuchó lo que le comentó a la mujer, dijo, qué fantástico. Si ese es el caso, invitemos a riqueza. Así llenaremos nuestra casa con riquezas. A lo que la esposa señaló, no, no me parece buena idea. ¿Por qué no elegimos a éxito? Así seremos admirados por todos. Su hija adoptiva, que escuchaba la conversación desde su habitación, exclamó, ¿por qué no invitamos al amor? ¿Por qué siempre hay que pensar en la riqueza y el éxito como si el amor no fuera importante para nosotros? La intervención de la niña dejó a sus padres en silencio y avergonzados. Sí, ella tiene razón, dijo la madre. Y el padre agregó, sigamos el consejo de nuestra hija. La mujer salió al encuentro de los ancianos y preguntó, ¿cuál de ustedes es amor? Por favor, pase y sea nuestro invitado. Amor se levantó y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos también se levantaron y lo siguieron. Sorprendida la mujer, miró a éxito y a riqueza y preguntó, si yo solamente invité a amor, ¿por qué ustedes también vienen? Los tres longevos respondieron juntos, si hubieses invitado a éxito o a riqueza, los otros dos se quedaban fuera. Pero ustedes se invitaron a amor y donde quiera que él vaya, los otros dos lo seguiremos, porque donde hay amor, siempre hay éxito y riqueza.